En realidad yo no entiendo por qué, si es que yo con él ya no estoy hace dos años, o sea, estamos en 2020, yo con él ya no estoy desde el 2018. Luciana Fuster dejó en claro que Ozzy Impalao solo es su compañero de trabajo, luego que ambos fueran relacionados a fines del 2019. Chicos, me dormí, literalmente, salí de la radio, llegué y me dormí hasta ahorita, se ve que ayer el programa me mató. La modelo aseguró que desde que terminó la temporada pasada de Eso es Guerra, ella cortó todo tipo de comunicación con su expareja. Asimismo, la guerrera se molestó cuando se enteró que Ozzy Impalao había opinado sobre el presunto romance que ha iniciado con el modelo uruguayo Ignacio Baladán. Todo tranquilo, no hemos vuelto a hablar ya nunca más desde el año pasado que tanto preguntaban, pero normal, ya, o sea, somos compañeros de trabajo como con varios que realmente no me hablo ni nada acá. Para ella, el chico reality no tiene nada que hablar, pues entre ellos no hay nada desde hace dos años. A cualquiera le podría sorprender, pero en realidad yo no entiendo por qué. Si es que con él ya no estoy hace dos años, estamos 2020, yo con él ya no estoy desde el 2018. Entonces, ¿a quién le podría molestar? Es a mi último ex Emilio Jaime, que tampoco, porque él también ya está haciendo su vida, aseguró muy fastidiada a Luciana Fuster. En realidad yo no entiendo por qué, si es que yo con él ya no estoy hace dos años, o sea, estamos 2020, yo con él ya no estoy desde el 2018. De otro lado, Luciana sostuvo que ella no esconde nada y que todavía se encuentra evaluando una relación con el empresario chocolatero. Lamentablemente la gente piensa que como no subo nada en las redes sociales, ni él tampoco, estamos escondiendo algo, pero no es así, comentó Luciana. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Pro por YouTube